Esta buena tarde, a ver, ya no la voy a soportar, no la voy a soportar, sino con tu lenguaje. La campina de esta negra, la campina de esta negra, y me mando con la suegra. Le regalo mi papelito, regalo mi papelito, que yo voy a buscar el negrito. Que me quede como presta, que me hable bien con chiquito, y le paso a mano a mi perra. Hay un negrito, que me quede como presta, que me hable bien con chiquito, y le paso a mano a mi perra. Que no se venga, que no se venga, que no se venga, que no se venga, que no se venga. Que me conozco de lo que pasa, que me lo entretene, que no se venga. Que no se venga, que no se venga, que no se venga, que no se venga. Que también yo voy a hacer, los platitos, que nos venga a mujeres en el rojo. Zapateando, te grito No falta, pero baila bueno Zapateando Todo lo que yo tengo es ¡Bienvenido a mi favor! ¡Bienvenido a mi favor! Si te encuentras A mi dedo Dile que ya no se venga Dile que ya no se venga Que esta vida tan real Como no la voy a dotar No la voy a dotar No la voy a dotar Si no cumplo Pero a nadie la olvida De estaərido De esta verga De esta transmhlota Que no abandono Como la suegra Pero nega Toca de melito No nega Los tiempos Felicios Que yo P差 en un negrito La vida a mi Que me hable bien poquito y de paso me va a tener una Hay un negrito que me confunde, que me hable bien poquito y de paso nada más cerca Que no se venga, que no se venga, que no se venga, que no se venga Que me conozco con que habla, que no me presenta Que no se venga, que no se venga, que no se venga Que no se venga, que también yo voy a hacer Lo que a mí más me convenga En animados por favor